El IBEX 35 cotiza con ligeras subidas este martes. El selectivo español se mantiene a las puertas de los 10.600 puntos, una barrera que ha superado en el arranque de esta sesión. Liderando estas subidas está IAG que repunda un 2,1% después de conocerse que no realizará la compra de la aerolínea austríaca Niki. En el otro lado de la tabla nos encontramos con las caídas de un 1,8% de ArcelorMittal y de un 1,4% de CaixaBank. En el resto de empresas europeas también destacan las subidas. El Futsi repunta un 0,2%, el DAX 30 repunta un 0,7% y el CAC 40 sube un 0,1%. Habrá que estar atentos también a Wall Street. Los futuros indican un signo mixto plano después de que ayer el Congreso de Estados Unidos acordara una ampliación hasta el 8 de febrero de los presupuestos, un acuerdo temporal y Wall Street respondió con subidas de en torno al 0,6%.